Hola de nuevo amigos del canal, estamos en esta semana dedicada a la comedia, dedicada a partirnos el culo aquí en La Guarida y precisamente nos hemos partido y mucho con un montón de películas y por eso queremos hoy hacer un top 10, rescatar esas escenas que más nos han divertido, que más nos han hecho reír, así que vamos con ello ya con Islan Valles y Daniel Ruiz en La Guarida del Titán. Pues para no pelearnos hemos elegido cinco escenas, cada uno como siempre y como siempre pasa en estos tops y cuando hay que hacer ese tipo de cuestiones, se nos han quedado muchísimas fuera evidentemente, pero estas indudablemente tenían que estar y Islan, vamos a ir de cinco a uno con estas escenas que nos han hecho troncharnos de risa. Exactamente, no hablamos de las mejores escenas ni de las escenas más humorísticas, no, es algo totalmente subjetivo, son las escenas que directamente nos hicieron orinarnos encima y tuvimos que cambiarnos los pantalones y ya está, pues es lo que hay. Así que vamos allá, vamos a recordar esas escenas que nos hicieron reír de mala manera y que yo muchas de ellas las he vuelto a ver para recordarlas y me he tronchado traje de risa. Así que vamos con ello. En el número cinco, en mi caso, pongo al señor Jim Carrey en Como Dios, Steve Carell y Jim Carrey porque son los dos en esta escena, porque el señor Evan Baxter es un impedimento para que el personaje de Jim Carrey vuelva otra vez a ser la estrella que debería ser, a ser el presentador del noticiero y entonces aprovechando que ahora es Dios, que tiene estos superpoderes, pues se lo hace pasar un poquito mal haciéndole un... Eso, en fin, yo lo puedo ver mil veces que me voy a seguir riendo de una manera espectacular y además es como algo muy bonito, ¿no? Ese testigo de Jim Carrey a Steve Carell, que podríamos decir que es el sucesor, ¿no? De este Slastic maravilloso que tanto me gusta. Desde luego que sí. Yo voy a repetir con Jim Carrey, en mi número cinco me voy hasta la grandiosa La Máscara. Que es una película divertísima y de la que se pueden rescatar muchas escenas, pero sí, me he quedado con la escena de un baile maravilloso, ese Jim Carrey, ese personaje de La Máscara, que va huyendo a toda prisa y de repente se encuentra atabado por diez millones de policías, ataviado con vestuario de ballet cubano lleno de chorreras y pantalón por encima de la cinturilla, maracas y sombrero y se pone ahí a hacer un baile en el que acaba involucrado toda la policía, los investigadores, aquello es un despelote y que sirve más o menos para que el bueno del personaje de Jim Carrey, intenté zafarse la situación y a volcar en ala y además de una película donde seguramente el protagonismo se lo llevó en gran parte el CGI de La Máscara, que fue la hostia de revolucionario en su momento, en esta escena también me divierte mucho que sea el propio Jim Carrey el que lo da todo bailando y haciendo el ganso por toda la escena me parece desternillante, me parece una muestra más de todo el talento que tiene Jim Carrey que abarca todos los espectros de la actuación y del humor. Tenía que estar aquí Jim Carrey, seguro que sí, una escena en la que hay incluso posesiones infernales a los Beetlejuice con esa policía también cantando mientras va moviendo los hombros, un auténtico locurón. Me paso yo al número cuatro también con un actor que evidentemente también nos ha hecho tronchar de risa y algún apuñalamiento ha habido porque es Michael Myers, claro, no sabemos si es el Michael Myers de La Risa o el Michael Myers de Los Cuchillos Gigantes, en este caso es el de La Risa, porque en Austin Powers no hacía uno sino dos personajes y uno de ellos era el doctor maligno que tenía un hijo con el que no se llevaba muy bien y hay una conversación entre el hijo diciéndole que es un pedazo de cabestro y el padre diciendo y se me calle, que dura también un rato y no para de decir animaladas. Todo esto gracias evidentemente al doblaje de Florentino Fernández que le dio el puntillo en esta segunda parte, en la espía que me achuchó que le faltaba seguramente a la primera y una escena que ya puedo ver también mil veces que me seguiré riendo como primer día. Otra película que tiene escenas para aburrir, yo la de los trillones de dólares, en fin, tienes el pecho como la bañerra de Chivaca, eso también, en fin, correcto, brutal. De propósito, películas que quizá no se hacen tanto hoy en día. Yo me voy a venir a suelo patrio, territorio nacional, con una película descomunal que vi probablemente muy pronto y que disfruté mucho más tarde, como es Airbag, que si hablamos de despelotes gigantes, esta película es un despelote en sí misma. Tiene escenas también para recortar las que queráis de más, pero yo me he quedado en ese control de la Guardia Civil que hace al coche de nuestros protagonistas y que acaba con un funesto toque al capó que hace que los Airbags estallen para gozo de todo el mundo que aparece por allí empapado hasta arriba en cocaína. El diálogo es demencial y el final de la escena es más demencial todavía, aunque luego ya mejorará cuando llegan a la boda y el señor Albert Pla, también afectado por la cocaína, no sabemos si la falsa del rodaje o no, hace una actuación soberbia, pero ese control de la Guardia Civil y esa explosión de los Airbags, sin duda, hizo que me partiera en el pecho demasiado pronto y posteriormente, cuando lo he visto de adulto, bastante mejor. De hecho, es una escena que empieza, o bueno, viene de otra escena espectacular, que es toda la parte de Pazos en el bar, ¿no? Y que culmina con María de Medeiros diciendo tu conducción me pone cachonda, lo que pasa que en el subtítulo creo que ponía otra cosa, como me pone en evidencia o algo así. Cuando conduces, cabrón, me pones cachonda. Me pone en evidencia, sí, sí. Pero vaya, se le entiende perfectamente y ahí está el chiste, claro. El portugués no engaña. Es maravillosa, se mire como se mire. Y Manuel Manquiña, por cierto, haciendo de Pazos, está para quitarse el sombrero. Y un gran Paco Rabal, también. ¡Desde luego! Me voy al tres, me voy a mi número tres. Bueno, esta es demencial, como donde las haya, porque me voy a Porky's a 1981. Aquí también hay todas las escenas que te dé la gana, pero es que hay una que me tronché de risa y además creo que es de estas escenas que no vamos a volver a ver en la vida. Una Kim Katral que debía tener 17 o 18 años, perfectamente, tres años antes de hacer golpe en la pequeña, sino y mucho antes de hacerse esa famosa en Sexo en Nueva York. La llamaban la Lassie, ¿no? Era la entrenadora de animadoras, la llamaban la Lassie. Y hay dos profesores de gimnasia que uno le dice al otro, oye, que es que esta chica que me gusta mucho. Y bueno, pues, si te gusta mucho, llévala al gimnasio, o sea, no, llévala donde se cambia la gente, que ahí olerá las cosas, se pondrá muy cachonda y ahí podrás hacer lo que quieras. Y evidentemente la lleva, se pone muy cachonda y ahí descubre dónde, bueno, ahí descubre por qué la llaman Lassie. Y es que se pone a gritar como una perra, nunca mejor dicho, mientras está tronchando todo, pero absolutamente todo el mundo que está entrenando en la parte de abajo, con el entrenador incluido, que se pone ya directamente rojo, se tiene que ir a taparse, a un sitio que haya ahí, unas cortinas o algo así, porque no puede parar de reírse. Esa escena también es, en fin, la puedo mir mil veces que seguiré llorando de risa. Y es cierto que es extraño ver una escena así a día de hoy. Muy extraño, muy extraño. Yo me voy ahora a mi número 3, a la época dorada del humor realmente absurdo. Y lo voy a hacer, aunque del 3 al 1 las 3 películas son de este tipo de humor, que sí, que me encantan, no lo puedo evitar. Me voy a ir con esa parodia de Star Wars, como fue Spaceballs, con ese Bill Pullman, Rick Moranis, haciendo de casco oscuro. Y no recuerdo quién hacía, Vomito Parf. Ay, se me ha ido, lo pondremos por aquí el nombre del actor, porque se me ha ido ahora. Pero bueno, dentro de aquí también es un gag detrás de otro, y es absolutamente tendencial, en un momento en el que los villanos tienen que hacer una batida para encontrar, si no recuerdo mal, a nuestros protagonistas, hace un tiempo que yo no la veo. Se da la consigna de peina en el desierto, y qué es lo que vemos en pantalla. Tengo un mensaje urgente de casco oscuro. Ha perdido a la princesa. ¿Dónde? En alguna parte de las arenas de Vega. Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? ¡Que peinen el desierto! Sí, señor. Pues, literalmente, unos peines gigantes pasando por la arena. Es una chorrada como un castillo, pero lo puedo ver 10.000 veces la película entera. De hecho, como esa maravillosa conversación con Pizza del Hat. Demencial. Y lo cierto es que me parto del culo con lo de peina en el desierto. Absolutamente. Bueno, y ahí también escenas las que quieran. No le he vuelto a ver jugando con sus muñequitos, también es una de mis favoritas. Recordar que Dafne Zúñiga también estaba por ahí, ¿no? Hablando de Princesa Leia y a quien te referías era a nuestro queridísimo John Candy, que hacía de vómito. También era una, bueno, imitándonos a ese chihuaca, en este caso, en una película realmente espectacular. Hablabas de Mel Brooks, ¿no? Hablabas de Mel Brooks, que de hecho, peina en el desierto, quien lo dice, es el propio Mel Brooks. En este caso, hacía de emperador. Pues yo me voy también a otra película de Mel Brooks, porque en 1974 yo creo que llegó el culmen de la comedia, con este El jovencito Frankenstein de Mel Brooks y con Gene Wilder y Martin Feldman haciendo de Frankenstein. Pero antes de que viéramos al monstruo, podíamos ver a Gene Wilder en la universidad, dando sus clases maravillosas, cuando de repente un tío pesado empieza a decirle, pero su abuelo hacía no sé qué. Y no, es que yo a ese señor, al señor Frankenstein, lo conozco, porque yo me llamo Frank Constine. Y que, pero, pero su abuelo. No, 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 pero es que yo Frank Constine. Y llega un momento en el que el tío coge un bisturí y se cabrea, se lo clava y dice, mi abuelo solo hacía caca. Ese momento, es que no te lo esperas. Y también era estronchante, junto a todas las putadas que le ha hecho el tío ese mayor, que tenía en una camilla para demostrarlo del dolor y todo eso. Que también todo eso es de mecán, como absolutamente toda la película, que es maravillosa. El personaje de Igor es fantástico y el de Frau Kruger creo que era así, que rechinaban los caballos, que linchaban los caballos. He dicho Martin Zellman, Martin Zellman no era el Frankenstein, tiene razón, era Igor Cajones. Era Igor, ¿no? Igor Cajones. Igor Cajones, exactamente, sí, sí. Cualquier trozo de esa película podría estar en este top. Absolutamente brutal. Como cualquier trozo de esta película podría estar en este top, hablamos de Aterrizador. Y dentro de la sarta de diálogos inverosímiles que hay en toda la película, en un momento crítico, donde un Leslie Nielsen muy serio, diciendo de médico, va a ser hiperpelado con una zapata que le dice, esta mujer está muy mal, hay que llevarla a un hospital. Y la zapata le dice, ¿qué es, doctor? Un hospital. Es un lugar muy grande lleno de camas y gente enferma. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Lo siento, pero es superior a mí estos diálogos ridículos con estas salidas que no te esperas. Y con un Leslie Nielsen ahí muy en su papel, muy serio, me parece demencial. La película entera es demencial, ya sabéis, niños, si os gustan las películas de gladiadores. O, por ejemplo, ver a Karim Abdul-Jabbar enfrentarse al propio origen y luego ser retirado de la cabina con el uniforme de los Lakers. Porque esto, amigos, era otra época y ya sabéis que elegí un mal día para dejar de esplifar pegamento. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. ¡Qué putada! Demencial y llegamos al número uno. Número uno, exactamente. En mi caso, yo creo que la escena que más me ha hecho reír en mi vida, y es que la risa es contagiosa. Y en este caso, en esta casa es una ruina. El señor Tom Hanks tenía un muy mal día. Se va un momento a la cocina a leer una cosa. De repente entiende la luz. La luz empieza a soltar chispas. Las chispas se van de un lado para otro. Empieza a reventar todo. Creo que hay un pavo que vuela de una punta de la casa a la otra. Y vuelve otra vez a donde está Sherry Long, que están preparando una bañera. Dice, no, yo ya no puedo más. Tiene ahí los pezones saliendo porque se ha quemado también toda la camiseta. Yo ya no puedo más. Voy a darme el baño. Y el día de hoy se ha acabado. Terminan de llenar la bañera. ¿Y qué hace la bañera? Despedirse e irse al piso de abajo, destrozarse de mala manera. Y entonces ahí sí que Tom Hanks se desvanece totalmente, pierde el Oremus y empieza a reírse de una manera. Que es espectacular. Por más que la vea, me río. Yo creo que hay un momento que tienen que terminar la escena porque la actriz Sherry Long empieza también a descojonarse. Y eso no estaba previsto, con lo cual pararon ahí uno de los momentos más mágicos en cuanto a risa que he podido vivir. Sin duda alguna. Es una película maravillosa con un Tom Hanks al que seguramente, sobre todo quizá un público más joven, no vaya a tener tanto en cuenta por sus papeles cómicos, sino por sus papeles más dramáticos. Pero sin embargo tiene un bagaje cómico muy interesante, si no recuerdo mal, en Saturday Night Live. O incluso en películas también siendo muy joven, como Despedida Soltero, que es otra vez podría estar seguramente aquí con el famoso burro y todo aquello. Pero yo voy a cerrar este top con otra de las grandes, como es Top Second, con un jovencísimo Val Kilmer. Y en este caso, en una escena mitiquísima, como es la escena de la librería, con Peter Cushing, ¿no? Era Peter Cushing, el librero sueco, que está grabada íntegramente al revés. Y ya empieza de esa manera descabellada, cuando el señor librero se quita la lupa del ojo y vemos que efectivamente el ojo no está buquentado, que es así. En fin, es un auténtico desmadre, ese idioma sueco que no es tal, evidentemente, es la grabación de voz. Al revés, que culmina más con libros que tiran, encajan, bueno. Nosotros yendo hacia atrás también. Podríamos elegir muchas escenas, pero esa me parece maravillosa. Primero porque es súper divertida, es original y está rodada de una manera que sorprende. Una mierda va Christopher Nolan. Exacto, exacto. ¡Tenet! ¡Ja! ¡Tenet! Fíjate lo que... Podríamos comentar la escena del anal intruder o en la de... Fútbol de coña. En cualquier cambio en su estado, en la gente canta mal, ha muerto. En fin. Me parto yo solo pensando en la película, la verdad, porque tiene un detalle detrás del otro, es absolutamente maravillosa. De hecho, en tu número 2 y en tu número 1, has cogido dos películas de los mismos directores, que son David y Jerry Zucker, Aterrizar como puedas y Top Secret. Es un tipo de cine que nos encanta y que echamos muchísimo de menos. Desde luego que sí, y van a tope de drogaina, suponemos, porque... Es decir, no los directores, pero incluso, imagino, los productores, porque financiar películas así a día de hoy me parece demencial. Pero, por cierto, dentro de este top, que ha quedado muy variadito, cabe destacar Ishan que hablaremos de algunas de estas películas en profundidad y de otras muchas comedias el viernes. Exactamente, el viernes, cine de comedia, 12 películas, 2 invitados y, además, intentaremos hacer la mejor comedia de la historia, sacando directores, guionistas y actores y actrices de todos los lados. Hay que decir que es una lista súper variada, donde tendremos lo mejor de lo mejor, señor, con honores, de la historia de la comedia. Es una auténtica maravilla las películas que hemos elegido. Entonces, seguro que lo disfrutaremos muchísimo. Desde luego, y aprovechamos de aparecer, si estáis viendo este vídeo, el día que lo colgamos, que el próximo vídeo será la entrevista con otro crack del humor, así que no os lo perdáis. Tampoco nosotros, Ishan, lo dejamos aquí, para que la gente recupere esas escenas, recupere estas películas y se parta un poco el culo, que mucha falta hacer. En los días que corren nosotros, volveremos con mucho más, como siempre, con Ishan Valles y Dani Ruiz en La Bumaridad del Titán. ¡Suscríbete!